La vida de los influencer La China Nicole y Juan Xiques ha dado un giro de 180 grados Luego de que sufrieran una dolorosa pérdida Producto a un evento aparentemente de origen paranormal ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se debió todo este hecho? Pues en este video te daré todos los detalles de esta perturbadora y muy lamentable noticia La China Nicole y Juan Xiques son una pareja de influencers reconocida por realizar videos Para las redes sociales con contenidos que generan millones de visualizaciones Además estaban próximos a ser padres Pero lamentablemente la noche del domingo quedaría marcada para siempre en sus vidas Este hecho tuvo lugar el domingo 13 de febrero aproximadamente a las 9 y 30 de la noche Cuando la pareja se disponía a dormir Fueron víctimas de un suceso de aparente origen paranormal extremadamente violento Y muy perturbador dentro de su domicilio Dando como resultado la pérdida del bebé que Nicole llevaba en su vientre Este inusual suceso quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del domicilio donde residen Pasemos a ver las imágenes No se ve bien Pero mira la espalda A lo que se apaga La luz Esa es mi Esa es mi Pero mira ahí como él escucha los latidos de su bebé Y le da un besito Mira, mira como se ve Mira como se ve Brilla Sí, brilla, brilla de blanco aquí Brilla esto Y ese ojo se queda afuera No se está pasando ¿Por qué no se está pasando? Mi Dios Pero mira, siempre viendo como por acá Ahí, ahí es donde Ay no Dios Mira como le brilla Así, mira, así Mira, juega la noche como que Juan que como que siente algo No se problema Mira, no, esa, 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 esa me creo que Uy, ¿viste? ¿Lo viste? Ah, la viste Mírame la piel Mira, es peluque Entonces sí, pues mira ahí Oh, se ve otro bien Mira, la china se comienza a desesperar ahí ¿Quién no se va a asustar? Bro, es que eso no es de no creer hermano Te lo juro Eso no es de no creer hermano, te lo juro Mira ahí, mira O sea, lo que viene es corto No lo empujo a un... Mira Mira, mira como lo empujo a un hongo Y ahí van con la china Mira, ahí ya van con la china Mira Mira Eso es lo que, eso es lo que la puso mal a ella Eso es lo que ella la puso mal hermano ¿Qué cosas que se van a poder decir? No sé, no sé Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira como me comienzan a salir más cosas Más cositas de esas Mira, ya, ya, ya Todo ahí en una sola Todo, todo en una sola Fuerte Ya no quiero ver Todo el cuarto Ya mira que le toca la puso Mira Mira, ahí es que ya no fue Si la bajó en peso Pues la bajó en peso Mira, mira, oye Mira, son los cuadros Mira Mira, mira, me lo puso el foco Se cayó eso Mira, mira, me lo puso el loco Mira Mira Ahí, ahí, ahí Ya cae Y ahí, mira Ahí, ya, ya Ya no puede más la china Mira Mira Es del televisor El televisor, hermano No encontraba las llaves de Juanca Mira, ahí recién Encuentra las llaves ¿De qué? O sea, es en toda la casa, hermano Es toda la casa Y Juanca la sacó Es toda la casa Es toda la casa Toda la casa O sea, yo no Ni siquiera pretendo que Juanca se lleve en San Gonzalo Para la casa, hermano No, Juanca no quiere regresar Juanca no quiere regresar Mira, mira Uy, eso ya lo había visto Sigue todo, sigue todo Sigue todo, yo tampoco Sigue todo Sigue todo, hermano Sigue todo Se menciona que allegados a la joven pareja Explicaron que algo similar le ocurrió meses atrás Pero nunca prestaron atención Ya que no había ocurrido algo tan intenso como la de esa noche Lastimosamente la china Nicole se llevó la peor parte Actualmente se encuentra en cuidados intensivos después de que su hija Quien llevaba en el vientre durante seis meses Perdiera la vida a pesar de todos los esfuerzos realizados por los médicos Con respecto a este suceso Varios usuarios en redes sociales Han hecho sus teorías en relación a lo sucedido Haciendo énfasis en la gran figura de un demonio que ocupa toda la espalda de Juan Sique Relacionándolo como una de las razones por las que seres malignos lo atormentan a él y a su familia En cambio, los familiares y amigos de la pareja han catalogado esa noche como algo de no creer Y que deja como resultado la pérdida del primer hijo de la pareja de influencers Definitivamente este ha sido un hecho extremadamente extraño y muy lamentable Me gustaría saber cuáles son tus comentarios con respecto a este suceso Mira, ahí ya vamos la china, mira, mira La bajo en peso, pues la bajo en peso Mira, mira, oye, mira, son los cuadros Mira, mira, me la ves loco, me la ves loco Mira, ahí ya, ahí ya